Oye si, de nuevo aquí Rodríguez Patil Tu sabes que cosa es el tacatá Te gusta el tacatá A mi me gusta cuando las mamitas hacen tacatá ¡Tacatá, bro! La mamacita, tacatá Mira como dice mi tacatá Que empiezo la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Sube el volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Romano esa pieza, tacatá Oye, pa' la gente que le gusta el tacatá Ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también La gente bailando y tú bla 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 Que se ataca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho y llegó el tacatá Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado Inventa una cosa nueva, alajado ¡Tacatá, bro! Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá 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 Mira como dice mi tacatá Que empiezo la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Sube el volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Que empiezo la fiesta, tacatá Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan la pena No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Y ya todo el mundo sabe que es lo que antes de la Habana TACTA, TACATA Dale mamacita con tu TACATA Dale mamacita, 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 TACATA Mira como dice mi TACATA Que empiece la fiesta, TACATA La gente bailando el taca-ta, todo mundo gritando, taca-ta Sube el volumen de taca-ta, mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta, que empiezo la fiesta, taca-ta Hacete el taca-ta que te gusta a ti mami Taca-ta, taca-ta, taca-ta bro Taca-ta, 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 taca-ta